a tomar por culo buenas noches pagolistas estos días especiales tenéis que estar unidos con mis vídeos y os deseo un feliz navidad este año 2020 quiero que tengáis cumplidos todos vuestros deseos y que todos tengas pareja y que hagáis mucho sexo os quiero decir también gracias porque gracias a vosotros ya he hecho cuatro años en youtube bien estas horas son para estar felices y también estar existados y yo estaré a vuestro lado para ayudar y si no conseguís por 10 euros tenéis a pitonisa pagolosa estos últimos años he querido transmitir en mis vídeos que no tenéis que tener vergüenza para nada para y podéis hacer sinvergüenza en todo lo que queráis para cantar ni para bailar ni para sexo ni para comer ni para beber ni para nada y va lg tbq educación que os doy yo es mejor que de la escuela por eso en este canal tengo vídeos dando clases física de logía de matemática inglés todo esto lo que acabo de comentar a muchos de vosotros os preocupa pero no hagáis absolutamente nada de caso esta noche os quiero hablar de la secta de pagolistas que muchos pagolistas se han unido mucho de vosotros pasáis conmigo un buen rato a todos os une una cosa a pasarlo bien además todos nos tenemos que respetar haters influencers y pretendientes que todos en este mundo somos familias amén jesús que habéis tenido la oportunidad de conocerme pues me entendéis si no pues tenéis que conocerme que eso es importante pero no es lo suficiente tenéis que ver todos mis vídeos y hay más de 200 vídeos hoy en día es muy difícil encontrar trabajo os animo que viváis de vuestros padres tengo un vídeo en este canal cómo vivir sin trabajar tenéis que ver ese vídeo también tenemos que valorar con orgullo lo que somos y lo que tenemos que hacer o lo que hemos hecho gracias por ver todos mis vídeos y otra vez feliz navidad el guberrión buen naval bon fest y ailor yu y ahora zumba majestuosa que como con y 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 ahora los saludos más esperados la abuela de blue esquís que quedan dos vidas de vida madre rusia te dará con una tubería y lide que tiene una relación con francia el pedofilo y no le quiere admitir y y cuckutashi le gusta dar patadas en los estómagos de mujeres embarazadas chara uke te van a ukear Marí Nieves Riblescándel, que está embarazada de cinco bebés de diferentes meses. Yorque, que era el amante de Ion, de Palo, pero cuando se enteró que tenía chocho, se puso nervioso y rompió el jarrón antiguo del gato de semilla. Pilla, que hizo un corto de puta madre, Lucas, que por fin se sacó el bigote y ya no parece una policía hurly que solo dibuja puro. Pene, en la pizarra, Porto, que lleva muy mal los 58 años, Panda, que hace unas tortillas bien gordas, Daniela, que es muy tabrela, Chirifriqui, que la tiene estándar, y Carmen, que ha dejado de beber, pero sigue borracha. Es un payaso, se come las cucharadas del sotano del insti, y luego bombita a señores mayores cuando pasan por al lado suyo en un... Es un guarro, pero hendido al que le gustan los tentáculos, por eso va a las pescaderías a robar pulpo. Fan serrano, que está un poco tristón y lo quiere mucho. Paco, que es un abusón, y de un gustazo le van a llevar a Fortein. Y Andrea, Torrano, que ha dejado el Burger King. Vea, mujer, Diogenes, limpia la casa. Adán, maroco gordo. Vemos, pelo de mierda. Ponte, un implante feo. Yonan Fontón y Alejandro Burgos Basurde. Javi, que es la mejor y la más bacán del universo. Y el Bayer es un machito, que si se hace un elbío, le van a sacar el chucha y le van a romper el hocico a patadas. La Cachofeide, que es más pasiva, que es ratón Mickey. Y se pone de Leis. Gimionos. Jesulito, 417. BR, Paca la piraña. Sandra la mellona. Carmen de Mairena. La vaquidía y la tochnicha. La pesada de Lucía es el gordo anorésico de Iñaki. Ha suspendido 3. Felicidades. Alain, hoy cena, brazo gitano. Jaisa Calva y Staintan. Arroba Zluce es un telepizza. Ya Erika le gusta tirar ketchup a Markel. Salló a la fan número 1 de Ana Julia. No para de hacer piras y está saliendo con su primo. Es 8 años. Leirechu. Borja, el profesor que usa gorras de Pokémon y viola a bebés hasta por las orejas. Comunidad infantil de Villaverde. Gorka quiere ir a cabaña. A Yaisa le gusta esnifar colorante antes de ir al stop. Andrea siempre parece un payaso. Ismael, Anaconda. Mireya, el aquelar de Cáceres que es la sensación. LGTBQR de la ciudad monumental. Los próximos compis de 4 porque seguro que repite. Tengange Dirbarg de Curso Carmen que sigue siendo una el de la tienda de Aliexpress. Y Karl Marx, Alejandro se va a casar con el Harry. Yune que se droga todos los días y luego le vomita a sus compañeros porque es la niña Potacarra. Potacarra, que es pobre, con esa nariz no puede esnifar. Park Hihon, que es el mejor. Andrea, que se arrastra como una puñetera cucaracha. Junge Artac, que tiene un media cara down y musquilas. Y voy a beber porque me habéis dejado seca. Esto ha sido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle me gusta, poned en los comentarios temas, saludos y felicitaciones que queráis. Suscribiros a mi canal aquí abajo a botón rojo y activad la campana para no perder ningún vídeo mío. Y subidos a mis redes sociales que tenéis aquí abajo. Y en la semana que viene vendré con otro vídeo. ¡Feliz Navidad! ¡Agur! ¡Gracias!